a que acabo de referir. Y, como reza el sabio refrán castellano, pues estos polvos vienen de aquellos lodos. Hoy la región afronta lo que a mí me gustaría proponer para la reflexión y para la discusión, una especie de epidemia de nacionalpopulismo que tiene dos grandes versiones. El nacionalpopulismo de izquierda, que se personifica en Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia, también con diferencias apreciables, pero que, digamos, forman una primera modalidad de populismo reformista nacionalista con algunas políticas sociales interesantes, pero con grandes regresiones en temas como libertades públicas y derechos humanos. Y, del otro lado, un nacionalpopulismo de derecha que, obviamente, está paradigmáticamente encarnado en el uribismo colombiano, en lo que yo he propuesto denominar, tomando prestada la expresión de mis entrañables amigos mexicanos, el uribato. El uribato. Que, felizmente, pues va a tener fin, al parecer pacífico, gracias a la intervención de nuestro Tribunal Constitucional que todavía alienta, como el español, que todavía alienta, lo cual es mucho decir, que representan modelos políticos, jurídicos y morales que, a mi juicio, vienen en línea directa de esas dos grandes tradiciones generadas por el origen de nuestros estados nacionales y la modalidad dominante que se utilizó entre nosotros para fundar los estados y organizar las repúblicas y empezar a producir constituciones y leyes y tratar de gobernar a los estados en función, pues, de aquellos grandes ideales de la ilustración, la igualdad, la libertad y la fraternidad y ahora de los nuevos ideales de la modernidad o de la posmodernidad, la justicia social, la participación democrática, el Estado de Derecho, la observancia de los derechos humanos. Y termino con la siguiente reflexión. Yo creo que las grandes promesas, al menos políticas y jurídicas, levantadas y suscitadas por las independencias hispanoamericanas hace ya 200 años, han quedado o están todavía en lo esencial frustradas o incompletas o inconclusas, en la medida, repito, en que nuestros países todavía, no solamente los que padecen estos dos modelos de nacionalpopulismo, sino otros que habría que caracterizar de manera separada y específica, como México o como Cuba o como los países del cono sur, el peronismo, que es uno de los animales políticos más extraordinariamente raros e interesantes de América Latina. Pero nos encontramos con una región en la que todavía el 40 o 50% de la población de la mayoría de los países vive en condiciones de pobreza socioeconómica grave, seria, en donde la corrupción política y la persecución a la oposición y la intolerancia y la discriminación campean, de suerte que, a mi juicio, pues esas promesas de la ilustración y de las propias declaraciones y cartas de independencia están todavía en el aire. Pero yo me hago la ilusión que no es más que eso, una ilusión, porque ustedes saben que el pesimismo es un derecho, pero el optimismo es una obligación, de que no son problemas de vejez, de que los problemas políticos y jurídicos y morales, es decir, normativos, de América Latina hoy día no son problemas de vejez, de decrepitud, sino de juventud, de crecimiento, de desarrollo. Pero la verdad es que los esfuerzos que tenemos que hacer por modernizar en clave democrática y civilizada y humanitaria nuestras sociedades son incomparablemente mayores y necesitamos, sobre todo, ciudadanías mucho más movilizadas y dirigentes mucho más valientes que los que tenemos hoy día. Yo sueño con el día en que los presidentes no esperen, los presidentes latinoamericanos, quiero referirme solo a ellos para no ser injusto en la formulación de esta idea, yo sueño con el día en que los presidentes latinoamericanos no esperen a ser expresidentes para pasearse por el mundo y decir lo que hay que hacer, sino que ensayen a jugársela a quemarse, como se dice coloquialmente, perdónenme la expresión, a jugársela y a quemarse mientras ejercen los cargos y a hacer las grandes reformas agrarias, tributarias, políticas, administrativas, educativas, a construir el estado de bienestar. Yo creo que si algo le permite a España estar afrontando, por ejemplo, esta formidable polémica en torno al ajuste de cuentas con su pasado luctuoso, el que los españoles han podido construir en los últimos 30 años en gran medida gracias a su incorporación a Europa. Y esa en América Latina, en mi opinión, dicho sea con todo respeto por Brasil y con todo respeto por México, incluso con todo respeto por Chile y por Argentina, es todavía una asignatura pendiente. La construcción de estados de bienestar, de estados de derecho, de repúblicas auténticamente representativas, no digamos participativas, eso viene para las generaciones venideras. Pero claro, para ello necesitamos, por un lado, ciudadanías movilizadas y por el otro lado, clases dirigentes y dirigentes muchísimo más comprometidos, muchísimo más responsables, responsivos, habría que decir. Lo dejo en ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernando Valencia Villar. Finalmente, como dirían los primos del norte, last but not least, don Basilio Baltasar Cifre, una visión desde Europa que contrasta quizá o que complementa la visión de los latinoamericanos. Gracias. Gracias a la que me han precedido y menos mal que he traído escrita la conferencia porque, si no, habría parecido un ejercicio de impertinencia contra ellos, cosa que no desearía en absoluto que lo pareciera. Antes de leerla, para que ustedes puedan ir identificando toda la profundidad de la discrepancia con la visión que ellos han expuesto, quizá menos con Valencia, pero sí, desde luego, con nuestro ilustre historiador y con Enrique Barón. Ustedes saben que las empresas españolas que tienen importantes desarrollos en América Latina en la última década han desarrollado unos departamentos que llaman de responsabilidad social corporativa y a los cuales les encargan no sólo el cumplir con ese obvio deber de las grandes empresas con las sociedades en las cuales se implantan, sino que, además, intentar neutralizar la lógica de la susceptibilidad que en determinadas sociedades se puede tener ante la apariencia de su éxito y de su gallardía, de esa gallardía tan española. Bueno, una de estas grandes empresas designó para el cargo de responsable de responsabilidad social corporativa en México, ¿saben ustedes a quién? A un señor alto, por otro lado, un excelente profesional y una simpatiquísima persona, pero esto no importa, es un señor alto con una barbarizada, robusto, potente, que se llama Hernán Cortés. Yo quiero que no lo tomen solo como una anécdota, porque hay que reconstruir la mentalidad del directivo que lo nombra para este cargo para entender lo lejos que podemos estar América y España. Gracias.